Todo el mundo que pueda, con la mano arriba Dando un brinquito donde tú estás, ahí estamos celebrando la noche de hoy Vamos de lado a lado, de lado a lado, viene Nos fuimos prevenidos Culiquita Catín, Culiquita Cata Culiquita Catín, Culiquita Catín Culiquita Catín, Culiquita Catín, Culiquita Catín ¿Sabes qué? Oye, esto a mí me suena como que a competencia DJ, ponme la música, ponme la música Yo necesito que todas las chicas vengan aquí a mi mano izquierda Y todos los palones vengan aquí a mi mano derecha Pero rápido, 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 esto es para todo el mundo No se me quede nadie, mira caballero Usted se ve muy lindo por allá Pero se va a ver más lindo si viene hasta acá Venga, 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 venga Un movimiento sexy Y una mano en la cintura Vamos a ver si es verdad ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Y suavecito para abajo Acelera ¿Cómo ve con los palones? ¿Cómo enseñan? Las tres, las nueve, las seis, las dos Las tres, las nueve, las seis, las dos Venga, 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 venga Así Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano aquí Cambia pierna, cambia pierna En sub Brinca, 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 brinca Láme la mano De FUIMO Vente, únete, 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 únete Vente Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¿Qué la estamos haciendo? Quédate abajo Sufo, sufo, sub ¡Suscríbete al canal!